Ey, 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 ey el cantón pa ponerme bien wey acá puro sonora guanatos y monterrey dale play que andamos con puro vato flacoso me puse a echarle ganas y mira salí del pozo me la cozo muchos no me quieren por la toso y a mí me vale verga su comentario baboso abran cancha que vengo tirando a todas mis anchas póngase al tirante porque yo no doy revancha tenemos pal terreno y para el agua también lancha cuando escriba el zurdo siempre la libreta mancha por vago no más porque yo me paso de riata ando con los mismos siempre prendiendo la mata por la callejera donde tú no entras por pata ya subimos los precios la letra no es barata ese clan record con los de alzada tiro loco dice yo no canto ni en tono pero de tono y la parto en frente del micrófono con un trago y humo santo ahora me siento en el trono y de aquí no me levanto le batallé no saben cuanto traigo la pluma echando fuego y con ella me prendo el toque luego se enteraron de esta cola voy se prendió el bloque con los de alzada de nuevo luego luego me la juego yo también soy to terreno despego y le pego pa que explote y yo te voy a contar cómo es vivir en el rap con estos crack en el track haciendo rap de verdad música de calidad veneno el bueno mezclando ritmos rolando rama arrimando temas para esto entreno y ahora sueno con un swing de king el escenario es mi ring a la rata les doy fin soy el flautista de jamelín de jamelín pa que empiece el alucin aquí es puro seguir padela ustedes no saben de escuela seguimos parando vela soy de los que lo presume si se revela toda mi click a la pela pasamos noches en vela por lo que aquí se consume es el perfume del barrio que yo tengo impregnado lo que yo canto siempre está todo bien constatado yo no les tiro les doy un golpe de estado y al que venga y caiga el palo se va con ojos morados el pasado queda y el presente vive los recuerdos que están y la vida sigue aferrado al sueño y a lo que le sigue y si todavía no paro es porque así dios lo decide el pasado queda y el presente vive los recuerdos que están y la vida sigue aquí no se vive aquí se sobrevive vengo con estos tres locos no creo que alguien no se ríe el dha el clan records a ver a ver a ver a ver para una vez más el dha dispara pura rima cara de coto y guadalajara camarada con mis perros de alzada sigo levantando la bandera mexicana llenando libretas entre whisky y marihuana no he dormido nada casi en toda la semana compa el mundo es mío como tony montana ando con el tiro les pilleto ser one hacer dos rolas en cuatro horas es el plan pura kika y sana representando el clan esos que tiraban quién sabe dónde están los hicimos mierda de ustedes ya nadie se acuerda valen pura verga se les acabó la cuerda no hay quien nos detenga vato pese a quien le pese esto es el alzayfer 13 y